Alimentos balanceados, de todas las marcas, para que tengas una buena pesca, pet shop y casa de pesca, y Larca de Noé, y Larca de Noé. Acercate, tus mascotas se lo merecen mucho. Encontranos en Presidente Perón, cuatro mil quinientos uno, esquina Avellaneda. Envíos al cuatro ochocientos treinta y nueve ochenta y dos treinta y dos. Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Dejó de funcionar. Dejó de funcionar. Y lo tenés en una caja juntando polvo, porque no encontrás a nadie responsable que te solucione el problema. Electrónica Yurcov. Es la mejor solución inmediata y efectiva. Audio, video, computación, sistema de seguridad, decodificadores de TV, componentes. Martín Fierro, cinco mil novecientos ochenta y siete. Villa Bosch. Teléfono, cuatro ochocientos cuarenta y cuatro treinta y seis cero cinco. Hacemos funcionar todo. Electrónica Yurcov. www.electrónicaayurcov.com.ar FM Líder ciento cuatro punto cinco. Fin de Espacio Publicitario. Esto es efímero, ahora efímero, como corre el tiempo, tic-tac efímero, luces efímeras, pero te creo. Desde ahora y hasta las catorce horas, somos efímeros. Hola chicos, hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal todos? Bienvenidos a los que están del otro lado y gracias por estar allí. A los que están del otro lado, del otro lado. Sí, sí, del otro lado, bienvenido. Por ejemplo, a York, que está del otro lado. Que está del otro lado y los vecinos. Y no solo nos escucha, sino que nos ve. Y los vecinos que están después de las medianeras, ¿no? Sí, 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 los que están... No, depende, va. Sí, no, después de las medianeras... Podés estar escuchando en el medio de la nada. En el medio de la nada, sí, sobre todo, escuchando radio en el medio de la nada, sí. En una alegría bárbara escuchando radio, sí. Y si lo único que tenés que hacer es escuchar radio, ¿no? Estás en la nada, estás en la nada. En la nada misma. Nunca entendí eso, la nada misma. Sí, no se entiende, porque es justamente la nada misma. Es misma. Es la misma nada. Es la nada. Sí, es como estar en la misma nada. Nada. Es así. Sí, escucho. Bueno, en la misma... No, no sé, ¿con qué querés empezar? Habías hablado, habías nombrado a una actriz... Uh, pero... Ya vamos a arrancar... Arrancamos arriba, ¿eh? Una actriz que se iba a... Actriz. Yo te voy a leer un poquitito de qué se trata. Después decí actriz. No, pero no es actriz. Después decí vedette. Después decí que... Lo que consideres decí lo de... Loca de... No, no, espera, espera. Estamos hablando de Silvina Luna, que le hicieron un gran reportaje. ¡Oh! Largo, largo reportaje. Le preguntaron de su vida, qué le pasó de chica, bueno... ¿Quién se la hizo el reportaje? ¿En el Instituto Nacional de Cultura? Claro. Sí. Justamente. El ministro de Cultura fue... Y todavía no se explican cómo... Cómo hace para... Bueno, sí, tuvo una vida media jetreadita, mal, este... Media, si la miras por eso loco. Y sí, sí, de chiquita veía como el papá... ¿Por qué chiquita así? No, no, yo no hice ningún gesto. No, no, no. No, gesticulé sin hacer ninguna marca, ni chiquita, ni... Pero no es por el frío. No, 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 para nada, para nada. Bueno, mire. Sí, este... Ah, tenemos invitados acá en el piso, diría. Sí, en el piso. Tenemos invitados en el piso, hemos pisado caca de perro, dale. Este... Bueno, nada, le hicieron un reportaje serio, ¿eh? Completito, completito, le preguntaron de todo. Y cómo va a ser una obra de teatro... Entonces... Ey, ey, ey... En una obra de teatro va a ser. ¿Sabés qué pasó cuando... ¿Sabés quién se enteró de esto? ¿Sabés quién se enteró que va a ser actriz en una obra de teatro? Si por Itaki le pedí un papel. No, Omar Sharif. ¿Omar Sharif? Sí, y se murió. Y se acabó muriendo el chabón. Sí, sí, un paro cardíaco, el pobrecito. Omar Sharif, que a decir verdad te voy a contar algo. No, pero primero el culito de coso. Pero me gustaría lo... Después le hacemos una intro a Omar Sharif que es... No, no, no es una intro. Le podemos hacer una buena intro. Una intro. Bueno, y Silvina Luna dice lo siguiente. Dentro de todo el reportaje que le hicieron, ¿no? Dice muchas cosas... No van a salir todas las pelotudes. No, no, no. No volvería a un reality ni a Showmatch. No, claro, no, seguramente. Ahora está dedicada a la cultura. Dice que está de novia hace cuatro años, que el amor no se quema, papá, papá. Y se despertó de pudo el viñedo. Y después dice, estar en un reality me sirvió cuando tenía veinte años. ¿Cuánto tiene? Ahora, cuarenta. Pero hoy estoy en una etapa en la que estoy más minuciosa con lo que hago. Sí. Sí, seguramente. Si vuelve a repetirlo del... Así que... El viñedo va a ser con más minu... 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 No, claro. Lo va a ser mejor. Es minu... 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 Lo que sí, lo que sí, yo le pediría que lo haga más cerca, porque no se veía de mucho. No, pero está bien, está bien. Este... Hay de todo en la viñeda del señor. Y ella lo encontró, ¿eh? Ella lo encontró, sí. Ella lo encontró. Para los que quieran comunicarse, como siempre... Entre unos, un traguito de la verdad, ¿no? Y alguna uva comió agua. Sí, alguna... Sí. Todos los que quieran comunicarse, el 4, 7, 5, 3... ¿Hizo gárgara? Sí, sí. ¿Hizo gárgara? 5, 4, 3, 3. ¿Por eso le quedó la bofinita? Siempre tuvo voz... ¿Se le curó la voz? Sí, se le curó la... Se le curó la... Eso puede ser... En invierno puede ser bueno, ¿eh? Es una buena receta, ¿eh? Vas a pas... Sí, pero... No, no, pero... Cuando anda mal de la garganta... Y se queda que... Tenía que ir al viñedo, se queda la gárgara. Para los que quieran comunicarse... Y buscar un chaboliste que te haga la gárgara. Tenemos, este... En nuestro espacio... Tenemos una página de Facebook que la va a decir... Ah, sí, Efímeros Online. Efímeros Online. Bien, y si quieren comunicarse al 4, 7, 5, 3... 5, 4, 3, 3... Contame la gárgara. Y mensaje al 4, 7, 5, 4, 0, 5, 0, 7... ¿Al final te dejás con la cara? No, no, te... Estoy porque la gente si quiere comentar algo... Decir algo de lo que estamos diciendo acá... Sería bueno que nos manden algún mensajito... Aguérale, repetime el teléfono, Antonio. 4, 7, 5, 3, 5, 4, 3, 3... Si querés salir al aire. Y al 4, 7, 5, 4, 0, 5, 0, 7... Si querés mandar un mensaje. Estamos por FM Líder, 104.5 en San Martín. Y somos... Efímeros. Ya terminamos. Así que... No, 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 te estoy avisando que... Porque viste que no, no, no... No puedes cargar de hasta luego. No, pero viste que... No, 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 no nos damos... No hacemos bombo con nuestro programa nosotros. Nunca decimos que somos... ¿Qué hacemos bombo? Claro. No, yo me doy otra cosa. Viste que... Sí, no sé. Los bombo me parece que es muy difícil. No, y empezar a hacer bombo ya a esta altura ya... No, ya no me da. Ya no da, no. Yo si llego a hacer bombo a esta edad... Sí, más tarde. Sí, aparte, aparte, aparte. Ese es un milagro. Aparte del milagro... Eso no quiere decir que la nutria no vas a comer, ¿eh? No, no, no. No, no, no. ¿Qué tiene que ver eso con... Tiene que ver el culo con el mes de marzo? Pero bombo no hago, o sea... No, no. ¿Te imaginas a esta altura? No, sí. No, no me imagino. No me imagino. Además después la suspicacia, ¿no? Porque lo primero que voy a pensar es que no es mío, bombo. Sí. Bueno, pero esto es... Es relativo. Es relativo. Eh, bueno, ahí. Hasta me hago cargo. Bueno, acá nos llega por Facebook un mensajito. Sí, lo estoy leyendo. Para lo que... Sí, lo estoy leyendo. Dice... Que vos, que vista que tenés ahí. El Anto. No sé por qué le ponen el Anto. ¿Anto? Sí, pero todo junto lo puso. El Anto. Antonella. Antonio. No sé. Antofagasta. A Silvina Luna la parto en cuatro. ¿Es una mina o un... Es Antonio. Es Antonio, ¿no? Sí, está bueno. Claro, porque Anto... El Anto. Y dice, el Anto. No me daba, no me daba. Pero ojo, ojo Anto que tiene las carnes caídas, ¿eh? Sí. Sí. Él dice que la levantará del piso si la tiene caída. No importa. Hay que ver cuántos años tiene. Bueno, Tanto. Sí, bueno. No tiene nada que ver con lo que... Sí, sí, tiene que ver. Bueno, tenemos otra cosa, pero queremos seguir hablando de esta chica. Tanta, tanta audiencia va a temer. Sí, no, no le demos más prensa. No le demos más prensa. No hablemos más de Elia. De esta va a terminar como la sipolita, que se quede al Vaticano para que le perdonen los pecados. Sí, sí, que se instale. No, el Papa piró. Ella fue para allá y el Papa se vino para acá, claro. Nos vemos. Nos vemos en Disney, le dijo. Claro. Y capaz que se va a Disney la estúpida, ¿eh? Capaz que se va a Disney. Dice, ¿fuiste a Miami? No, ¿fuiste a Estados Unidos? No, yo no fui a Estados Unidos, fui a Miami, dijo la persona. Qué estúpida que es, por favor. Qué estúpida que es. Así que, bueno. Después, ¿viste los pilotos los denunció por acoso sexual? Sí, y los pilotos la denunciaron a ella. Ah, sí, sí. Es un circo, es un circo. Es un atarado. Sí, el tema es que los pilotos no creo que vayan a Showmatch, así que... No. Hay uno que perdió todo, estaba casado, la mujer estaba embarazada. Claro, rajaron a los dos de todos lados. Ella está muy compugida, yo la vi que está muy... No, sí, sí, ella. Sí, tiene una cara de triste. Sí, le llora la... Así que, bueno. Y después tengo alguna otra... A ver, acá llegó otro mensajito. ¿Cómo te llega? Acá, al Facebook, ¿no ves? Para que la gente vea que acá tenemos... Acá está la computadora, para los que no miran por YouTube, y acá están los mensajes. Pero no, ¿sabes lo que a mí me llama? Después te digo. Te llama la atención. Sí, después te digo. Dice Johnny, aguante el video del viñedo. Lástima que el novio duró menos que un pancho. Eso tira Johnny. 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 Eh. Eh. ¿Qué pasó? No, tengo muchas cosas para decir, pero no puedo. No. No puedo. No se puede. Y justo hoy tampoco. A ver, justo hoy vamos a hablar de esto. Sí, no. Che, ¿qué le pasó a Omar Sharif? Aparte de enterarse que Tamina iba a ser... Iba a ser actriz y se murió de un paro. No, se murió de un paro, 83 años, un capo. Un capo, y aunque te parezca mentira, lo conocí en persona. ¿Un Omar Sharif? Sí, sí, sí. Sí, verdad, eh. Y le di la mano. Él en la puta vida se va a acordar que me dio la mano a mí. Pero yo me voy a acordar toda la vida que le di la mano. ¿Qué me lo viste? Eh, nosotros fuimos a un torneo internacional de Backgammon. Estábamos en el Hotel Cladish, cuando yo me dedicaba, o sea... Estaba con, ¿me entendés? Estaba con la gente, sí, tipo... ¿A vos te hace mal leer esas notas? No, no, pero... No, no, pero... Le dices, por itá que te transformó. No, no, de verdad, de verdad, esto es posta, posta, eh. Cuando nadie conocía a Backgammon, yo ya lo conocía, hace muchos años atrás, y el primer torneo internacional que se hizo, de este jueguito... El chabón jugaba al... Sí, sí, y le gusta escolazo de todo tipo. Sí, sí, él le gusta todo lo que es bridge, este... Backgammon, póker, caballo... Él venía acá a comprar caballos de carrera. Es pura sangre. Este, es egipcio y le gustan, le gustan los caballos. Pero es verdad. Así que, bueno, lo conocí en serio, en serio, lo crucé, le di la mano, habla perfecto castellano, le hice un invite de Backgammon, y, bueno, obviamente, me dijo que no, porque venía... Sister Piller lo había traído en ese momento. Sister Piller es el hermanazo de Maradona. Sí, bueno, ese lo trajo en ese momento. Así que, bueno, lo conocí. Un abrazo grande a la familia. Lo conocí. Acá Daniela manda otro mensajito. Hoy pegó esto de esta chica, eh. No, y vamos a tratar el programa con... ¿De qué se la da? Minuciosa. Ubicate en la palmera, chupau, vale. ¿Se ve que no...? Tiene sentimientos encontrados esta chica. Sí, sí, eso te iba a decir. Tiene sentimientos encontrados. Sí, pero vamos a terminarla con esto. Escúchame, tenemos un montón de cosas para decir. Tenemos gente acá, invitada, y quieren hablar. No, pero yo empecé con una gilada y mirán lo que terminó. Pobre gente. ¿Estamos patinando...? Sí, no, pero a la gente le pegó eso, eh. Le pegó, le pegó, le pegó. Sí, se ve que no la arranca mucho. Sí, quieren hacerlo, sí. A ver, vos te reís, pero sabés, vayan a teatros, eh. Vayan a teatros. La gente va a ir a mirar, no lo va a poder creer, eh. Sí, no, no lo va a... Yo ya, de hecho, ya no lo creo. No lo va a poder creer. Silvina Luna haciendo teatro serio. No sé por qué estamos hablando de la falangla nosotros, que nos dedicamos a cosas serias y políticas. No, seguro, seguro. Profundos y todo eso. Sí, sí. Temas profundos. Sobre todo profundos, ¿no? Sí. Hablando de un temita de verdad. Buscando la profundidad de algo. No. Tenemos... 18 centímetros, ¿estará bien? No, ya está. Tendrán mucho contigo. Sí, porque me pareció como poco. Escucha, una baldosa tiene 25. ¿25? Yo tengo que hacer todo el piso de 18, un quilombo de baldosa. No, no se puede, no. ¿Vos crees? 25 por 25. Sí, sí. Así que 18 para vos no existe. Sí, no, no digo que no exista. Sí, sí, sí. Viste que en las piletas se ponen esos... 16... ¿Salejito chiquitito? 16, 17 centímetros, se me falta el respeto. No, no existe. No existe. No existe, no existe. No voy a dedicar a otra cosa. Así que bueno, che, vamos a hablar un poquito del Día Mundial de la Población. ¿Día Mundial de la Población? Tenemos un llamadito telefónico, ¿eh? Ah, bueno, dale. Dale. Sí, hola, ¿quién es? Hola. ¿Estás al aire? Muy verborrágico el oyente, ¿eh? ¿Estás al aire? 1, 2, 3, probando. ¿Quién se comunicó? Se cortó. Bueno. Se arrepintió... ¿Cómo? Bueno, no... Titi. Y volvió a llamar, Titi. Sí, es... Vos fijate, cuando marcas y te dice no la ola, tiene que contestar, tenés que hablar. Bueno... Es un teléfono, Titi, es un teléfono. ¿Y si no es Titi? No, bueno. Sabrá perdonarme, Titi, Piti, Niti, Siti, Fiti. Sí, así que bueno, tenemos el Día Mundial... Esto es verdad, esto es en serio, salgamos un poco de la... Es el Día Mundial de la Población, y nos van a hablar un poquito de este tema. Sí, en alusión al Día de la Población, vamos a tener un... Es un comentario. Sácupe de ver qué está en el aire. Presentate, decí tu nombre. Y aparte, te están viendo por YouTube, no te olvides que... Tendrían... Ustedes tendrían que ver lo que es la tablet de la persona que a continuación va a hablar. Ay, con dibujito. Muy naif. Sí. Bueno, mi nombre es Agelén. Antes que nada, al que está del otro lado, gracias y nada, le mandamos mucha energía para que arranque un sábado muy copado. Bueno, lo que pasó el 11 de julio, en 1994, en Estados Unidos, se decretó, se hizo una convocatoria en donde lo que se trató de llevar a cabo es la conciencia sobre el acelerado crecimiento de la población. Sencillamente es eso. Sí, el acelerado crecimiento de la población que se debe a las costumbres. Sí, para 1987, en ese año, por algún censo, por alguna historieta que ellos pueden saberla... Alguien que quiera contar algo. Sí, el mundo alcanzó los 5.000 millones de habitantes. Nada más ni nada menos que 5.000 millones para el año 87. Que es como mucho, ¿no? Y después le seguimos dando la bomba y ahora se mova, ¿eh? No, claro, claro. Y entonces vienen los problemas demográficos, que acá en la Argentina tenemos un promedio excelente, ¿eh? Ah, acá les sacude. Por territorio y por habitante. Sí, es fuera de joda, eso tenemos, este... Acá les sacude y no sabe cómo. Y desde que Cristina les paga por cada pibe, no sabe cómo le dan. Sí, demográficamente vamos a poblar la Patagonia, dijeron. Sí, todos los años 2, 3 pibes, ¿no? Es una cosa de loco. ¿Cómo hacen todos los años 2, 3 pibes que eso? No, no sé, ¿cómo hacen? Un gato. Tiene trillizo, únicamente. Vos te contás con un flaco y te dice, che, mi señora, está embarazada y tiene un crío en brazos. A los dueños de la encontrada tiene 5. Tuvo trillizo, ¿no? Claro, pero no sé cómo no tiene. Claro. A los dueños de la encontrada ya tiene auto, claro. Con la que cobra de plan social y todo eso, se copula auto. Y para llevar a los chicos al colegio. ¿Eh? Para llevar a los chicos al colegio, la 4x4, que la dejan en doble fila, triple fila, la tiran ahí como si fuera... Nosotros nos equivocamos, tuvimos... Sí. Así que, bueno, Acelén, ¿querés hacer algún otro comentario con respecto a esto? Después de nuestra seriedad seguramente te va a quedar un montón de cosas para decir. No, para concientizar un poquito, si a lo mejor lo querés. Justamente de eso se trata y, bueno, se encuentra completamente relacionado el tema de lo que es la educación, la pobreza y, bueno, el deterioro del ambiente. Simplemente hay que tomar conciencia al momento de, no sé, como... Nada, simplemente eso, tomar conciencia y... Y ver de no superpoblar porque tampoco va a haber alimento para mantenernos los años, ¿no? Claro, hay que entender el pos de lo que en un primer momento parece... Lindo y está bien. O sea, todos queremos que nuestras generaciones continúen, pero con el cuidado. Ya en Japón si tenés más de dos, creo que tenés un... No sé, pagás un impuesto, una cosa así. Así que ellos deben tener conciencia. Son un montón y están en un lugar muy chiquito. Entonces, demográficamente están pasados. Y, bueno, es para tomar un poquito de conciencia. Sí, de todas maneras creo que tampoco está bueno el hecho de decir, bueno, vos podés tener tanta cantidad de hijos, sino que simplemente entender lo que eso implica y nada. Sí, no obligar a gente a no tener, ¿no? Claro, justamente. Obviamente que pasa un poco por ahí. Así que, bueno, en el Día Mundial de la Población. Y cuando tengamos algún temita así, vamos a contar con Asilén que va a hablar las cosas en profundidad. Ahora vamos a un temita y nos acomodamos un poquito. Gracias a todos los que están del otro lado. Gracias a todos los que están del otro lado. Gracias a todos los que están del otro lado. Gracias a todos los que están del otro lado. Gracias a todos los que están del otro lado. Gracias a todos los que están del otro lado. Gracias a todos los que están del otro lado. Gracias a todos los que están del otro lado. Gracias a todos los que están del otro lado. Gracias a todos los que están del otro lado. Gracias a todos los que están del otro lado. Gracias a todos los que están del otro lado. Gracias a todos los que están del otro lado. Gracias a todos los que están del otro lado. Gracias a todos los que están del otro lado. Gracias a todos los que están del otro lado. Gracias a todos los que están del otro lado. Gracias a todos los que están del otro lado. Gracias a todos los que están del otro lado. Gracias a todos los que están del otro lado. Gracias a todos los que están del otro lado. Gracias a todos los que están del otro lado. Gracias a todos los que están del otro lado. Gracias a todos los que están del otro lado. Así que bueno, tenemos también invitados hoy, queremos que se presenten, ya los conocemos nosotros, los conoce la gente Ya los conocemos, lo tenemos a Pablo, a Roque y a Javi, de una banda que a mí me sorprendió La vez pasada estuve en uno de sus conciertos, en el pool de Titi, la verdad que a pesar de que todo sonó bien y me gustó Como dice en la publicidad, después de la biblioteca, que fue un concierto que me perdí porque Sky me hizo volver tarde a casa Llegabas igual, si ponías voluntad llegabas Sí, no, yo te voy a decir... Ese Sky es un pesado, ¿no te dejaba ahí? Yo te voy a decir hasta dónde llegó mi voluntad Termina el show de Sky, la salida fue complicada, muy complicada No fue la salida como este señor Titi, él viene en auto, él viene en auto, se maneja en otro nivel Lo mío no, lo mío pasa por el 78, el 57, que no paraban porque había mucha gente Y llegué a casa como a las 4 de la mañana, digo, ¿voy o no voy? ¿4 de la mañana? No, no voy Que me perdón los viejos retazos, así que esa fue mi voluntad, tuve voluntad Atlante y la sociedad anónima no me dejó llegar a tiempo Así es, bueno, chicos, como siempre, se presentan Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Muchas gracias por invitarnos nuevamente, si ya está el otro día, Gio, buenas noches Claro, sí, venía, sí Lo que pasa es que tiene algunas costumbres medio raras Porque podría estar a las 4 o 5 de la mañana, se fue a ir hablando con personas que también están al pedo hasta las 4 de la mañana Claro Y todo se vive el día al revés, es como lo ves, estilo de sueño ha cambiado Por eso te dice buenas noches cuando es de 10, te dice buenas noches cuando es de noche ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien Y gracias por venir ustedes también, y gracias por... Che, contame cómo fue lo de la biblioteca, ¿cómo la sintieron? Estuvo buenísimo la noche La biblioteca estuvo bueno, bueno, sí, sí, la verdad que sí A pesar de que teníamos muy mal retorno arriba Y el mal tiempo, ¿no? Que llovía encima Ese día estaba medio feo el día con lluvia y todo Vino y vinieron gente Y bueno, la pasaron bien Así que, bueno, estamos muy agradecidos A todos los que se acercaron esa noche Quedó un gran silencio Sí, quedó un gran silencio No la disfrutaste tanto Sí Sí, lo disfruté mucho Como ellos, como todos Nada más que, bueno, lo que nos fue difícil fue tocar Porque no nos escuchábamos arriba Lamentablemente teníamos un problema con el sonidista Y arriba nos escuchamos Pero aparentemente, por lo que dicen, desde abajo se escuchó bien El tema que haya salido bien Afuera, claro Lo que pasa es que no tenés retorno Nada, ellos me decían, yo no me escucho Yo le debíamos ver la voz Pero siempre retorno se complica muchísimo Aflojá con el Que no cantaba directo, ¿no? No, 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 para nada Era un playback Playback Che, y salió lindo el playback Sí, salió bien Salió bien, ¿no? No, pero estuvo más allá de eso Estuvo muy buena noche La banda Invitada Durazno Y Birra Che, escuché algo de Birra 14 Bien, ¿eh? Sí, hace un punk Es una banda que viene hace mucho Sí, hace mucho 22 años Sí, 22 años Sí, la vez pasada La vez pasada me colgué buscando Y escuché Birra 14 Y La Richeri La Richeri también, ¿eh? Sí, bueno La Richeri suena Me gusta Me gusta mucho Muy potente En vivo suena La rompen Y Birra lo que tiene Que es muy buena gente Son amigos, ¿no? Son todos Yo particularmente no soy amigo Pero hay buena con eso Hay buena Sí, eso Hay Birra, digamos La música O sea, ¿tocan siempre juntos? Porque he visto Ahora nos invitaron Más o menos Nosotros empezamos hace poco Sí, hace seis meses Así que No tocamos con muchos Pero con los que más tocamos Es con ellos Sí Bueno, ahora salieron fechas nuevas Que va a ser Esta noche hay una, ¿no? Esta noche hay una Esta noche hay una ¿En dónde? En Santo Lugar En Santo Lugar La calle Dorreo Decime la numeración, por favor Ahí está Ahí se enganchó el silencio Ahí se enganchó el silencio Ahí se enganchó el silencio ¿Tres cuatro? Tres cuatro, dos siete Dos siete, ahí está La calle Dorreo, 3427 Esto es a las 22 horas Vamos a estar compartiendo la fecha ¿22 horas puntual? Eh, 22 horas es 22 horas Claro, de ahí De ahí en más Sí, de ahí en más Claro Puntual, puntual A ver, la palabra puntual Es relativa, ¿está bien? Puntual hay que estar La gente tiene que estar a las diez Va, vos te invitan a un cumpleaños ¿El cumpleaños es puntual? A un casamiento Los que se casan ¿Son puntuales? No, vos vas La pasás bien Y después cuando llegan Empieza la fiesta Es así Cuando se no arranquen Si yo no llego Bueno Ah, está listo Cuando llegue efímero Se arranca Yo te hago seña Y vos la arrancás con Así que sí Sé puntual igual Como yo, viste que soy Puntualísimo No, sí, sobre todo A vos te caracteriza La puntualidad Sí, justamente Sí Hoy no sé por qué Llegaste temprano Porque me parece Que te agarraron Sí, ¿qué? ¿No me puedo equivocar? Ah, te agarraron De la hora que te dijeron Dale, dale, dale ¿No me puedo equivocar? Sí, sí Ah, bueno, está bien Me equivocaste más seguida Y bueno, entonces Ahora Después de esta fecha Del once Tocamos el veinticuatro Sí El veinticuatro En Morón Veinticuatro de julio Viernes En Manábar ¿Manábar? ¿Dónde está Manábar? Cerca de la plaza De la plaza Creo en tres cuadras Tres cuadras La calle Bartolomé Mitre No me pregunte el número Lo meto ¿La plaza de dónde? Esperá No, pero eran tres nubes Seguimos de La plaza de Hullingan Que está Pero no dijo Hullingan Por eso Ah, dijo Claro Por eso estoy dibujando Por eso no encontraba Y ahí va Bueno Vamos de vuelta Mi GPS es tan tonto como yo Vamos de vuelta ¿Hoy a dónde estamos? Hoy en Santo Lugar En Santo Lugar La calle Dorrego Claro Tres cuatro dos siete Tres cuatro dos siete Bien, ahí está Y a partir de las veintidós horas Puntuales Sí Ustedes aparecerán en algún momento En algún momento Somos cuatro bandas Las que vamos a estar Compartiendo la fecha Y arranca a las veintidós horas Arranca a las veintidós horas Perfecto Todos los que quieran asistir Dorrego Tres cuatro dos siete Hoy después de las veintidós horas Ahora bien Tenemos otra fecha Otra fecha Sí Y la otra fecha es en Sí, hay varias El veinticuatro de julio El viernes Sí Este En Manábar En Morón queda Manábar En Morón Esto queda en Morón En la calle Bartolomé Mitre En la calle Bartolomé Mitre En la plaza tres cuadras Debe estar más subiendo Me parece Y cuenten Ustedes esto lo van Tienen una página Y la página de ustedes ¿Cuál es? Sí, está en el Facebook de la banda Que viejo retazo Todavía no está publicada la fecha Está bien Pero lo pueden ver ahí Para quien quiera seguir Dispuntando todo Entonces vamos A medida que vamos tocando ¿Cómo va a ser ese quilombo? Bueno Sí, sí Para que no haya lío Que no haya lío Claro Caos Nosotros cuidamos mucho El vocabulario El lenguaje, sí Se nos escapa alguna vez Mirá Jorge Anda con la piscera Para hacer un puntero Nos va a matar con él Se nos escapa algún pelotudo Sí Y abre los ojos Y lo entendemos Pero es parte de nosotros ¿No? Se nos escapa No, cuando tengamos Cuando tengamos la sanción Del confero ¿Qué te vas a hacer? No, lo que pasa Es que no ¿A qué me haces señas? No soy Pilato No me lavo las manos Simplemente te digo Que se nos escapa Hablamos Este Como hablamos Sí Y nos podemos equivocar Así que Bueno Después el 24 Sí El 25 Al otro día Al otro día Claro, sí Si es el 24 El 25 es al otro día El mejor show Va a ser el del 24 El del 25 Porque resaca No te lo recomiendo El 25 es el 24 El 25 es el 24 Porque resaca Ya de temprano, de tu hogar, espero un largo de mi hacia donde va Siente que nada va a ser lo mismo Caminando por la ruta va, mirando el cielo de un avión pasar Y es así, todo tiene algún sentido No encuentre que lo llevará, más al destino que quiera llegar Tu vida ya no será la misma Será el camino que quiere vivir ¿Cuál será el destino que no tenga fin? Ahora hasta no volverá a la casa De olvidar a la venta, todo lo que más me pasa Un pasado es tu historia, tiene mucho que contar Solo quiere olvidarte y no recorrar Toda su vida resistiendo Solo lo encuentro, me borra Siendo el egoísmo de los demás Ahora sabe dónde quiere llegar El corazón alegre quiere escuchar Estábamos escuchando, ¿cuál será el viejo retraso? Muy bueno, che, me gusta Sí, bueno, ¿nos vas a tocar alguna cosita? Sí Sí, no, no, porque... Eh, sonó feo ¿Sabés por qué te sonó feo? Porque te sentiste identificado Sonó feo, ¿cómo vas a decir? Te sentiste identificado Vamos a tocar alguna cosita ¿Por qué? Pero te sentiste identificado Ah, bueno, sí Si ellos quieren tocar la cosita Santi debe estar... ¿Tocando alguna cosita? Le mandamos saludos a Santi que está bañando perros Está tocando alguna cosita Está tocando Debe estar acostumbrado a tocar cositas Santi, cuando quieras tengo, ¿eh? Algo para bañar No será un perro, pero una nutria Una cosita, no, tampoco nutria, a ver Sí, no ¿Qué sé yo? ¿Algún gusanito de cibre? Sí, no, pero... Santi Sí Primero de agosto, 54.90 Bueno, el primero de agosto también tocamos Ahí está, me acordé Ah, el primero de agosto Hay otra fecha, el primero de agosto El primero de agosto, ahí está Ahora después vamos a hacer un tema Para venir Santi a tocar las cositas también También Vamos a conocer un tema que se llama El tiempo lo llevará Ah, muy bueno El otro día aquí vine y hice Tu razón de ser Y bueno, me quedé con las ganas de tocar No había más tiempo Así que bueno, ahora vamos a hacer Métale, maestro Métale, maestro Métale, maestro Métale, maestro Métale, maestro Esperando que lleguen las cosas que soñas Caminas a ninguna parte donde estás viendo el horizonte Tu camino quedó atrás Desatas todas tus dudas, lo que temes y tu locura El tiempo lo llevará Cuando das todo por perdido y te sentís en el abismo Un milagro llegará Mirando fijamente a los demás como mienten Se mienten ellos nomás Recorriste los caminos Tu soledad con tu destino Eso a vos te guiará Música Bueno, ché, buena, buena Viejos retazos, el tiempo lo llevará ¿Autor? Yo Javier Alegas Estaba escuchando por el... Ah Sale con delay Sale con delay, no, pero quería escuchar, quería ver cómo salía ¿Se escucha bien? Se escucha bien Buenísimo Y suena bien, sí, sí Suena bien Sí, es un tema que, bueno, a mí me gusta mucho ¿Cuántos años tiene esto? ¿Cuántos es que lo compusiste? El año pasado lo hice Debe tener ya un año, me parece Un año o un poco menos ¿Letra y música o...? Sí, las dos cosas Las dos cosas Sí, primero hice la música Y después la letra ¿Siempre componés así? Primero la música y después la letra No, a veces hago primero la letra Y después busco la melodía Y se la mando a alguien Sí, le buscás Sí, le busco la vuelta, claro Para que te guste Que quede Y si me gusta Después se lo llevo Si lo vemos, se lo modificamos Sí, allá ¿Acepta las modificaciones? No, pero no importa No, pero igual Le metes tres o cuatro golpes Que no tienen nada que ver Se pierde y se tiene que ajustar Sí, se tiene que acordar Bien En total, en vivo también sale diferente Así que ya estamos acostumbrados ¿Cómo es el vivo? Ustedes, a ver Ustedes van a ensayar Y hacen A ver Hacen este tema En la sala, ¿sí? Sí ¿Y cuándo van al vivo? Es igual que en la sala En la sala En la sala Si llegan a ir Están invitados ya Desde ya No, yo voy a ir Acá el señor no sé Pero la gente Sí, vamos a ver Vamos a ver Porque, como dijeron hoy Capaz que trabajo, ¿viste? Este No, es divertido mucho Y yo me la Y en vivo también Es igual Este ¿Le meten alguna zapadita en vivo? ¿Al tema? ¿La modifican? En general, sí En la mayoría de los temas Hasta antes Hasta sin intención Se olvidó Se olvidó de la letra Y arranca otro, claro Está bien Hay que terminarlo No, pero Este, si hay un tema Igual que siempre invitamos Sí Este A los amigos Los que compartimos la fecha Este Hay un tema también Que se da para Para eso Este Para zapar Y bueno, estamos ahí ¿Qué tema? ¿Qué tema? ¿Qué tema es? Mucho me gusta Porque dura como 20 minutos En la edad 20 minutos Es un poco En realidad Surgió por un ensayo Le mete A los 15 minutos Le mete un solo de bombo El tema duraba 4 minutos Claro 4 minutos duraba Pero después empezó a zapar uno Se metió 15, 20 Sí 15 minutos De durar fácil 15 minutos 14, 13 minutos Empieza el solo de bombo Ya no tiene con qué pegarle Sí, ya Y bueno Yo cuando Él me mira Cuando ya me mira Como que Ya está Listo Cortado Ahí se corta Finality ¿Qué batero te gusta Del ámbito nacional? Y... El tanque me gusta mucho Y el batero de Almafuerte El otro día lo pude ver desde la platea Dice que anda bien, ¿no? Tiene una habilidad terrible La verdad que es muy bueno Me gusta mucho ¿Cuál es tu ídolo? A nivel general, ¿no? Nacional, internacional ¿Con cuál te identificas? Identificarme con ninguno Porque, bueno Hace muy poquito Que estoy tocando Pero Me gustan esos que te dije Me gusta más que nada El tanque La solidez que tiene para tocar La fuerza que tiene para tocar Más que nada El tanque de la reina ¿Y vos, violero? Y... Bueno Papo Chizo Más nacionales Que... Bueno, de afuera Escucho Y sí, sí ¿No? Las bandas potentes David Gilmour También Qué violero Sí Qué violero Qué violero Este... Che, ¿cuál es el tema Que los invitas a par? Se llama Quiero tocar rock and roll Ese tema Bueno, vamos a ver A ver, ¿hacemos un pedacito de...? Dale Arranca uno y sigue Y después está el otro Hoy salí a caminar Hoy salí a caminar Por la ciudad Estoy cansado Necesito descansar El día es largo Necesito respirar La noche es larga Y acaba de empezar Salgo solo Las baldosas viejas Las baldosas viejas Crujiendo sin cesar Yo no tengo nada más Que mi guitarra Que me acompañe Hacia donde voy Ahora trato De no tocarla Pero quiero tocar Rock and roll Bueno, Che Buena, buena, buena Muy bueno La verdad, buenísimo Ese es el tema original Después en vivo Claro, después en vivo Va creciendo El distorsionado Sí Tenemos Sí Sí, ya estamos Estamos casi Casi en el aire otra vez Este... Ya tendremos que ir pensando En este En alargar un poquito Sí, vamos a tener que agregar Tiempo a nuestro programa, ¿no? Sí, sí Y nos queda Gracias Gracias Porque nos queda Un poquito como corto Nos quedan muchas cosas pendientes Este... Y además con ganas de escucharlos, ¿no? Claro Nos gustaría tener un poquito más de tiempo Para desarrollar Todo lo que podemos tener como temas La gente que nos visita Que... Que también se pueda desarrollar Y que la gente que está del otro lado Pueda escucharlos Bueno, entonces no olvidarse Viejos Retazos esta noche En... Dorrego 3427 En Santo Lugar... En... Sí, en Santo Lugar Sí, en Santo Lugar Pensando en Morón En la plaza Y después tenemos otra fecha Tenemos... Tenemos otra fecha El viernes 24 Estamos en Morón De 25 En la calle Bartolomé Mitre Pero no sabemos el número Es una incógnita Que la vamos a develar Por la página de los chicos Que es Viejos Retazos Para aquellos que les ha gustado Lo que escucharon Mándale fruta viejo Que está bueno Así que bueno chicos Agradecidos como siempre De que vinieran ustedes Que... Vengan a dar unos temas Claro, a ver Si les va bien Y... Y... Y se siente bien Y qué sé yo Y esta noche Pasa lo que ustedes quieren que pase Eh... Antes de la próxima fecha Vénganse Estaría bueno Así lo usamos como... Como cabal Como cabal Y ahí... Y quien les habla Se da algún gusto, ¿no? De escuchar Desde ya que sí Bueno, muchísimas gracias Así que... Desde ya la invitación, chicos Eh... Antes de cada show Vamos a ver si le podemos Hacer un poquito de... De buena suerte Y estar con ustedes Así que los esperamos Bueno, muchas gracias Por la buena onda Y... Los esperamos antes de que Suenen viejos retazos, ¿eh? Bueno Eh... Un abrazo grande, chicos Gracias Eh... Nos vamos a despedir Con un tema que... Fue pedido Por una... Por una de nuestras visitas, ¿eh? Eh... No me acuerdo el título Seguramente... Pasa el título, por favor A ver One Two One Me De Jason Derulo Eh... Un negro divino Nada ¿Un negro divino? ¿Por qué? ¿Porque te parece lindo, divino? ¿O por qué? No, porque canta, baila Ah, bien Bien, bien Nada más que eso, ¿no? No, no En el video se le dio otra cosa Un negro divino ¿Por qué? 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 ¿Por qué? Un negro divino Sí, sí, sí Dije que hay un negro divino Hay un video Si quieren, búsquenlo One Two One Me Eh... Lindo video, ¿eh? Búsquenlo en YouTube Sí, sí Un negro Es un negro Debe tener algún atributo más Que algo se ve en YouTube, ¿eh? Algo se ve en YouTube Mírenlo Cuando viene de frente Antes de que le rompan la remera Ahí, ahí Hay algo que se ve ¿Te vas a engatichar? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? No sé Yo te voy a repetir A mí me agarran Me rompen la remera La mata atompada Sí, algún besajito más Quedó colgado Eh... De Juan Con respecto a lo de Silvina Dice... No, pero bueno Quedó colgado acá ¿De dónde? Dice que no estaría Que no volvería Ni a un reality Ni a un match Y no le preguntó Si no volvería a Los Viñedos También están con eso No, no Se ve que le hizo famoso eso, ¿eh? De Los Viñedos no se fue nunca Sigue chupando uva Sí Y Marta dice Que no se angustie Que no habrá suicidio en masa Porque ya no vaya a ningún otro lado Y que no quiera hacer otra cosa Que se quede tranquila No, simplemente, no Así que gracias a todos los que escribieron Gracias a los que están del otro lado Escuchándonos Y... A las visitas Que en realidad Este... Hacen de eso El programa en sí También Nosotros somos Dos locos que Comentamos algo Entre... Un poco en serio Y en broma Pero bueno Aquí... Aquí estamos Así que... No sé, Robert Algunos... Retazos Viejos retazos Esta noche Avenida Dorrego 3427 Santo Lugares No te lo pierdas Gracias chicos Queda en pie la invitación Cada vez que... Haya... Algún concierto Y que podamos servir De cabala Están invitados No esperen Que Fímero los invite Esta es su casa Se dan una vuelta y ya está Les avisamos mediante publicación Sábado que viene Viejos retazos Los Fímeros Así que... Dejarán sus cosas Santi Dejá las cositas Que andás tocando por ahí Y darte una vuelta por acá Yo sé que te entretenés mucho Tocando cositas Pero... Nos interesaría que... Sí A mí me gustó Como dijeron Pue... Trabaja Trabaja Bueno, no No te lo recomiendo ¿Vas a ver lo que tocas La cosita de perro? No, no Mejor ni hablar ni... Pero dale Javi Dale jaboncito Ahí... Coso Hay una manopla Para hacer esas cosas Santi, tranquilo, eh Te esperamos Un gran abrazo, Santi Este... Bueno Te vas a despedir, Aye Eh... Eh... No... Bueno, gracias a ustedes ¿Sí o no? Eh... Bueno, sí, está bien Despedite porque no sacan del aire Claro Eh... Bueno, gracias Gracias a los que escuchan Y a quienes nos brindan este espacio Que... Son muy copados Y te hacen sentir muy cómodo Estamos en la FM 104.5 Líder de San Martín Y como siempre, chicos Gracias por estar al otro lado Gracias por prestarnos la oreja Buena vida Y hasta chau A mi... A mi compañero de vida, eh Eloy, ¿sabés que te amo? Lo que te digo siempre Las cosas pasan Eh... Y por algo pasan Y está bueno que pasen Eh... No se queden con nada en el tintero Traten de que sus... Sus ilusiones Hagan realidad Que tengan una buena semana, chicos Y a cuidarse Que hay mucho barca Dando vuelta, eh ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!